Llegamos a la mañana temprano, tipo 9 y media, desayunamos y después vinimos acá a conocer un poco de la fiesta, yo nunca había venido, soy de Paraje Pabón, enfrente de Mar de Ajó. Y en esta fiesta podemos encontrar muchos puestos, después para los chicos también hay juegos, la gente en sí te hace pasar un lindo momento también. No, no, recién llegamos, está linda la torta, todo eso, está muy bueno. Estuve un par de veces pero no tan temprano, todo un bucurrí como que dice, no, de todo un poco ahí. Sí, hermosa la fiesta, la verdad, es la primera vez que se hace dos días seguidos, yo siempre vine acá a este lugar y aparte bueno, que el vivero hermoso, hermoso. Estuvo lindo, sí, hubo un montón de gente. Para mi gusto me parece que hubo poca difusión igual, porque muchas personas como que se enteraron tarde, siempre, siempre, sí, siempre hacéis acá el aguante. Un apoyo aparte de San Clemente, uno, ah. Feliz cumpleaños de San Clemente y bueno, a todos los sanglementinos y bueno, que este lugar es maravilloso, así que nada, felices de vivir acá.